jueves aplaza audiencia preparatoria del juicio contra nicolás petro por la silla vacía esta mañana nicolás petro hijo mayor del presidente gustavo petro llegó al centro de servicios judiciales de barranquilla para la audiencia preparatoria de su juicio por lavado de activos y enriquecimiento ilícito sin embargo tan solo minutos después el juez hubo carbonó decidió aflazada porque la defensa nicolás petro aseguró que no tenía las pruebas completas de la fiscalía la diligencia se reprogramó para el 10 y 11 de septiembre la petición de la defensa el abogado diego enado vargas quien defiende a nicolás petro manifestó que aún quedan pendientes siete pruebas de la fiscalía que están incompletas o ilegibles enado aseguró que habló con la nueva fiscal del caso lucy la borde y coordinaron sesiones para que pueda entregarse esas pruebas por eso pidió continuar con las observaciones a las pruebas antes de que formalmente arrancara la solicitud de la misma al juez el juez se negó a aplazarla el juzgado no aplazar a la audiencia por eso ya que se ha venido reiterando en distintas oportunidades aplazamiento tras aplazamiento dijo la fiscalía debe practicar la debida diligencia que consiste en que muchas veces por un descubrimiento incompleto los plazos transcurridos se ven afectados por prórroga hacia aplazamiento continuó pero la defensa enlistó las pruebas y el juez accedió enado hizo un listado de las pruebas que tienen su poder y que pedirá al juez para utilizarlas en el juicio son varios documentos como el hecho de petición a la revista semana el medio que filtro los vídeos de la factura y confesión de nicolás petro presidencia y sus respuestas otros documentos claves para la defensa nicolás petro son los informes de ingresos y gastos de la campaña petro de 2022 el rendimiento de sus inversiones y la relación de donaciones de particulares a la campaña petro finalmente el juez decidió suspender y aplazar la audiencia para el próximo mixto